Esta noche, que es primero de agosto del 2015, acaban de terminar los Fire Wars, la festividad, el concurso internacional de juegos pirotécnicos, y están reabriendo la calle en este momento, y como podrán ver, pasó todo un ejército de barredoras, que están dejando perfectamente limpias las calles, a todo alrededor de la playa de English Bay, en donde se llevó a cabo el concurso. De verdad, impresionante, pues esto, como se compromete el municipio, la ciudad, a mantener limpio, pues lo que es el centro de esta ciudad de Vancouver, Canadá. Y pues bueno, un saludo a todos los que estén viendo este video, seguimos en pleno verano 2015, y espero que, pues lo estén disfrutando, en donde quiera que se encuentren. Saluditos, y ya saben, un like, si les gusta este video. Antes de que corte, quiero que vean, esa luna que está allá arriba, una luna amarilla, muy bonita. Ahí está, acercamiento, estamos viendo una lámpara, y la luna, de verdad, muy muy bonita. Y pues bueno, miren, 30 grados centígrados esta noche, cielo despejado, y una calle totalmente limpia, reluciente. Después de miles y miles de personas que ya pasamos por aquí caminando, pues ya quedó limpio. Casi 11.30 de la noche, hoy sabadito, primero de agosto. Saludos a todos los que estén viendo este video, y adiós. Saludos a todos los que estén viendo este video.